Lucho Chamie y Jorge Pabuena en Tarima cantando Malo y Vago, la parodia, escuchen. No me enamoro de nadie y así sabroso, ahora canta la parodia y mismo Vago, de ahora en adelante voy a hacer un vago, veo la tele, me acuesto y así descanso, no le dame yo a nadie, yo no le trabajo a nadie. Y así sabroso la paso y no salgo a trabajar, yo no vuelvo a camellar, porque ahora voy a hacer pago, vago, vago, vago. ¡El aplauso para ustedes! ¡Cuántos aplausos para Lucho Chamie y Jorge Pabuena! Hoy yo lo aplaudo de pie, en medio de este divertín, bienvenido a Medellín, mi hermano Lucho Chamie y Jorge Pabuena. Son personas muy sencillas, ojalá y no me demoren, yo vengo de Barranquilla, a la fe ya de las flores. ¡Aquí no tengo en la lista, y también en mi memoria, de los mejores marquistas que han parido aquí en Colombia! En su partida de peso, un hombre internacional, los quiero felicitar, y lo digo con respeto, yo como usted no me meto, porque lo quiero de niño, porque le tengo cariño. Y yo sé que usted me estima, y al lado de mi hermana medio, tontita sobrina Si me metes donde vaya, mira como estoy sudado, si me muerde a la papaya, yo le cancho todo cuidado Si me metes donde vaya, mira como estoy sudado, si me metes donde vaya, mira como estoy sudado Si me metes donde vaya, mira como estoy sudado, si me metes donde vaya, mira como estoy sudado ¡Gracias!